Hay 308 aspirantes de la escuela de suboficiales de la policía que todavía no han sido nombrados. Primero han salido con que iban a nombrar de 50 en 50, resulta que en noviembre no han nombrado, en diciembre no han nombrado y recién nos quieren dar que vayan a salir los 308 chicos en febrero, marzo y abril. Y eso es lo que no aceptamos porque si ya han nombrado 200, no les cuesta nada nombrar 308 chicos ahora en diciembre nada más. ¿Vieron dialogar con alguna autoridad del gobierno hoy? ¿Le dijeron algo? Ya tuvimos dos audiencias con el ministro. El ministro la segunda vez nos dijo que van a salir en febrero, marzo y abril. Nos hizo venir el jueves pasado para darnos el decreto supuestamente firmado ya que era en febrero, marzo y abril, cosa que no aceptamos. Nos tuvieron bajo la lluvia, bajo el agua y nunca nos han atendido. Recién hoy día nos están atendiendo, pero no queremos aceptar que los chicos salgan en febrero, marzo y abril. Queremos los 308 aspirantes ahora en diciembre. Actualmente los aspirantes están trabajando como un policía común. Los aspirantes están trabajando como si fueran un policía más. Están haciendo 24 horas, 72 horas. Están trabajando como cualquier otro policía normal. Y están cobrando una beca de 13 mil pesos que eso no alcanza porque hay chicos que tienen carga familiar, tienen todo, se tienen que comprar su barbijo, su alcohol y no les alcanza. Y eso el gobernador no entiende. Si ya ha nombrado 200 chicos que los nombra los 308 aspirantes que quedan ahora en diciembre.